Permitirme en primer lugar que presente a nuestro... Los premios Impulso convocados por la Universidad de Alicante y la Fundación Parque Científico de Alicante de la Comunidad Valenciana tienen como objetivo fomentar el carácter emprendedor entre la comunidad universitaria y promover la creación de empresas. Constituyen la culminación de un conjunto de actividades desarrolladas a lo largo de todo el curso académico a través del Centro del Pleo y bajo el paraguas OMPRENDE, con el objeto de estimular, formar, asesorar y, en definitiva, dar acompañamiento institucional a todas aquellas personas que desean emprender en la Universidad de Alicante. Hoy han celebrado su novena edición, con diez años de vida, pero el mismo espíritu. En el transcurso de los años, y tratando de reflejar la preocupación y la realidad socioeconómica de cada momento, los premios se han ido adaptando y ampliando, destacando el esfuerzo del colectivo emprendedor en determinados sectores, como emprendimiento social, emprendimiento en aplicaciones móviles y emprendimiento en accesibilidad. Este año se han establecido dos modalidades de participación. La modalidad A, dedicada a proyectos empresariales promovidos por personal investigador, doctoras y doctores o estudiantes de doctorado. Y la modalidad B, indicada para propuestas empresariales promovidas por estudiantes o personas tituladas, además de otros reconocimientos como el que otorga el Ayuntamiento de Alicante. Estamos haciendo una apuesta muy importante de impulso al emprendimiento y a la innovación, tanto por parte de la línea del programa Alicante Futura, que estamos trabajando desde el Ayuntamiento. Y yo creo que esta colaboración entre administraciones, universidad y ayuntamiento es fundamental para que todas aquellas personas, todos aquellos jóvenes que quieran emprender y dar un salto a la tecnología y a la innovación, tengan su espacio y puedan llegar a conseguir, a desarrollar esos proyectos que llevan trabajando durante tanto tiempo. El acto se ha adaptado a las medidas de la COVID-19 y ha podido ser seguido en streaming. Además, previamente se ha hecho una mesa redonda que ha contado con la presencia del vicerrector de Investigación y Transparencia de Conocimientos de la UA, Rafael Muñoz, y con emprendedores alicantinos como el CEO de Cover Wallet, Iñaki Berenguer.